¿Cómo quieres que te olvide, negrito, si has sido mío, negrito? ¿Cómo quieres que te olvide, negrito, si has sido mío, negrito? ¿Cómo quieres que te olvide, negrito, si has sido mío, negrito? ¿Cómo quieres que te olvide, negrito, si has sido mío, negrito? ¿Cómo quieres que te olvide, negrito, si has sido mío, negrito? Yo fui primera, negrito, toda tu inocencia, negrito, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrito, se fue conmigo Nunca me olvidé, porque te quiero Nunca te olvidé, que fuiste peor Las calles testigo, negrito, de mis amores Las calles testigo, negrito, de mis amores ¿Cómo quieres que te olvide, negrito, si has sido mío, negrito? ¿Cómo quieres que te olvide, negrito, si has sido mío, negrito? Si amarme juraste, negrito, toda la vida Si amarme juraste, negrito, toda la vida Yo fui primera en tu vida, negrito Yo fui primera, negrito Yo fui primera en tu vida, negrito Yo fui primera, negrito Toda tu inocencia, negrito, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrito, se fue conmigo Nunca me olvides, porque te quiero Nunca te olvides, que fuiste mío Las calles testigo, negrito, de mis amores 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 Hay personas que enseñan al no